El romance que vivieron Isabel Pantoja y Paquirri ha vuelto a la actualidad en plena guerra de la tonadillera contra su hijo, Kiko Rivera. Este miércoles, Pilar Eire desvela algunos detalles inéditos de la vida sexual de la cantante y el torero. Hay una afirmación que sorprende, realizada por la propia artista, «El sexo para mí es sólo un 10% de la relación. No tiene tanta importancia». Lo de Paquirri e Isabel fue un flechazo en toda regla. «Ellos mismos los describieron así cuando la vi, se me quitó el sentido», dijo él. «Se me paró el corazón», aseguró ella. Eran almas gemelas dos personas sin infancia Pantoja comenzó a cantar a los siete años y Paquirri a torear incluso antes y con una gran responsabilidad sobre sus espaldas. Eran también dos grandísimas estrellas en España. Antes de Isabel, Paco se casó con Carmina Ordóñez, una de las jóvenes más guapas de nuestro país e hija del gran maestro taurino, Antonio Ordóñez. Durante su relación, el diestro le confesó a Jire, «No tengo necesidades sexuales, pero sí afectivas». La boda entre ambos no gustó a la familia del torero. Temían que una chica culta como era Carmina apartara al diestro de ellos. Su relación fue un éxito durante unos cuantos años. Luego llegó el divorcio tras dos hijos en común, Francisco y Cayetano. Tras su separación, Paco era uno de los hombres más asediados por las mujeres. Eire cuenta que mantuvo un breve romance con Lolita. Fue visto haciendo manitas con ella en Marbella. Él negó la mayor después, «Pero si no tuvimos nada, una tontería. Se hizo ilusiones, no tengo la culpa». Este comentario enfadó mucho a la madre de Lolita, la gran Lola Flores que estalló contra el matador de toros Paquirri es una mala persona, sin categoría. Le ha hecho mucho daño a mi Lolita, que tiene unas cartas muy comprometidas en las que él le jura matrimonio. Se quería casar con ella. El día menos pensado la saca y veréis todos. Pero la que realmente gustaba a Paco era Isabel. «Ellas me vienen detrás, yo solo he buscado a Maribel», exclamaba sobre la tonadillera, quien antes de conocer a Paquirri había mantenido noviazgos inocentes con varios hombres, uno de los gemelos del sur, Emilio Mateos, Máximo Valverde o de Raimond. «Con ninguno de ellos mantuvo relaciones sexuales», explica Paquirri, por lo que era virgen. «Para Pantoja, el sexo nunca fue lo importante, tampoco con Paco. El sexo para mí es solo un 10% de la relación. No tiene tanta importancia. Eso sí, era el único medio para tener descendencia, algo que ella deseaba con toda su alma. Y cuando vengan los hijos, todos los que el Señor quiera mandarnos, solo pido que el primero sea niño y lo llamaremos Francisco, como el padre, y a la niña Ana Isabel como homenaje a mi madre, que es lo que más quiero en el mundo», decía Isabel, ilusionada. Isabel tan solo tenía ojos para Paquirri, con quien planeaba retirarse y vivir en la finca de Cantora, donde encontró un hogar en el que aún reside, «Viviremos casi siempre en la finca porque estaré retirada y a mí el campo me entusiasma». Su madre, doña Ana, ya pensaba en visitarles a menudo, «Ya me estoy sacando el carné de conducir para visitarlos en la finca». La alegría que envolvía a la familia se transformó en drama con la muerte de Paquirri en Pozo Blanco. La alegría que envolvía a la familia se transformó en drama con la muerte de Paquirri en Pozo Blanco.